Viene otro spinner más, en nuestra hoja de reducido vamos a hacer otro spinner ahora más cerca, el que hice aquí está muy alejado, ahora voy a hacerlo más cerca primero voy a hacer un círculo grande ahí queda, ¿lo tienen? muy bien, enseguida le hago otro círculo más cerca ok, vamos a checar las dimensiones y la distancia igual, tiene que checarse más, el tramo al tramo acá vamos a hacerlo aquí, sentado ok, ya tenemos a uno, dos, y ahora el siguiente sería, a ver, esto aquí, hasta acá muy bien, ya lo tenemos así, ahora vamos a darle el contorno así, vamos a darle ahora, el contorno así un suavido, cerramos uno ok, otra suavidad cerramos otro ok ok ahora vamos a unir este ok, otra suavidad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.